¿Estamos listos para recibir 10% de descuento? La Alcaldía Municipal del Distrito Central les recuerda a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios que enero es el mes para pagar el impuesto de Industria, Comercio y Servicios y así podrá recibir 10% de descuento. Un equipo de atención al cliente estará listo para atender, entender y resolver en nuestras oficinas de AER Centro, Centro Comercial Santa Mónica, Colonia Kennedy, Cámara de Comercio y Centro Comercial Galerías Pulevar Borazán, Alcaldía Municipal del Distrito Central, primero los pobres.